Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os presento una aplicación para Android que se llama Easy. Consiste en que me van a hacer varias preguntas con su lado bueno y su lado malo. No tiene más que explicar, ahora lo veréis y espero que os guste. Allá vamos. Vamos a ver, la primera pregunta es ¿Y si pudieras volar, pero en la Tierra ya solo pudieras ir marcha atrás? Pues oye, es una pregunta un poco complicada, pero a ver, yo soy un poco cafre y la verdad que siempre ha sido mi sueño volar y nunca he tenido la oportunidad ni tanto como en avión como, no sé, me gustaría poder coger y volar en ala delta o poderme tirar desde un paracaídas o cosas así. Entonces, bueno, pues marcha atrás, yo que sé. Acabaría con un poquito de dolor de cuello, pero creo que sí. A ver, 45% dijeron que sí y 55% dijeron que no. ¡Arriba ese 45%! ¡Algún día nos saldrán alas! Podremos volar. A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo va esto? A ver, ¿y si pudieras elegir cualquier poder de un superhéroe pero tuvieras que dar dos años de tu vida a cambio rotundamente lo haría? O sea, me podría coger, no sé, el poder del tiempo, el poder del tiempo, poder rectificar errores que a lo mejor tuve en el pasado y poder volverlos a hacer de otra manera e incluso viajar el futuro. ¿A quién no le gustaría viajar el futuro? Entonces, daría dos años de mi vida para ello, seguro. El 65% dijeron que sí, era evidente. No solo por el tiempo, hay poderes chulísimos. A ver, ¿y si pudieras correr más rápido que nadie pero ya no pudieras caminar lentamente? Ni de coña. A ver, sí, iríamos rápido a todos los sitios, pero... También, no sé, no podría andar al lado de las personas que quiero o, no sé, mis amigos, cosas así, no. Lo dudo. El 57% dijeron que no, era evidente. El 43% dijeron que sí. Gente más rara. A ver, ¿y si cada día te despertases con mil euros más en tu cuenta lo hubo? ¡Oh, Dios mío! Pero, no pudieras salir de casa nunca más. Ni de coña. A ver si en casa puedo hacer muchas cosas, pero, por ejemplo, como he dicho en la primera pregunta, no podría volar. Si me quiero ir a otro país o si quiero cumplir uno de mis sueños que sería, pues eso, volar, no podría cumplirlo. Así que, no. Era evidente que no pudiera, o sea, que hubiera mayoría. Un 80% dijeron que no y un 20% que sí. Era evidente. A ver, ¿y si un cocinero personal te preparara cada plato que quisiera? O sea, el cocinero personal te preparase cada día el plato que quisieras, perdón. Pero, ya solo pudieras comer con palillos. Comerme una sopa o un potaje estaría complicado con palillos. Pero... Está complicado. No, yo creo que no. Aunque los chinos están acostumbrados a comer sopa palillos. Bueno, claro, es que la sopa se la beben desde el cuenco. Pues sí, le daría que sí. Está evidente. Si lo piensas un poco. Vamos a ver. Siguiente pregunta. ¡Que viva la publicidad! Venga. A ver... ¿Y si pudieras ver a la gente desnuda, pero ellos también a ti? ¿Qué? ¿Por qué quiero ver yo a la gente desnuda? Eh... No. O sea, rotundamente no. El 65%, déjate, pues está un poquito igual a E.P. A ver, esos pervertidos... Siguiente pregunta. ¿Y si pudieras adivinar el futuro, pero perdieras los recuerdos de toda tu vida? Ni de coña. No. No, 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 no. A ver si adivinar el futuro... Estaría guay, pero no a ese precio. No. ¡Uh! 89% dijeron que no. Vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Y si pudieras leer los pensamientos de otras personas? Pero... Para hacerlo tuvieras que estar bailando... El Gangnam Style. ¡Lol! Esto sí, esto sí. O sea, rotundamente sí. El Gangnam Style. Y te estoy leyendo nuevamente. Rotundamente sí. Nada más que por lo gracioso que es. 73% dijeron que sí. ¿Pensarán todos igual que yo? Vamos a ver. Siguiente pregunta y me parece que es la última. ¿Y si pudieras eliminar un defecto de tu cuerpo, pero tu mejor amigo recibiera ese defecto? Pues no. Así soy. Con mis defectos y mis virtudes. Y a quien le guste bien y a quien le guste mal. Es mal. No le voy a hacer a mi amigo que pasara por esa... Por esa putada, ¿no? No. Rotundamente no. El 36%. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué sociedad es esta? O sea, el 64% dijeron que sí. Madre mía. ¿Cómo está? ¿Cómo está la peña? ¿Está loquísima? O sea, ¿cómo le puedes hacer eso a un amigo tuyo? Si no... No sería... O sea... Es imposible. No puede ser tu amigo si le haces eso. Nada. Fuera esa gente. Ah, mira. Hay otra. ¿Y si pudieras cumplir 100 años con la mejor salud posible? Pero... ¿Pudieras aumentar un metro tu estatura? ¿Qué tiene de mal aumentar un metro tu estatura? A ver... Yo mido unos 70 o unos 70 y algo. Mmm... Oye... Hombre, medir 2'70... ¿Por qué no? O sea... ¿Sería un jugador del copón del baloncesto? Todo sería en ventaja, yo creo. Jejeje. Hombre, habría... Aunque comprarte la ropa así con 2 metros 70... Estaría complicado si... No tuviera un... Un... Costurero... Personal o algo así, ¿no? No sé... Sería raro ver así en plan... ¡Ah! Un tío con 2 metros 70... ¿Dónde va un tío con 2 metros 70? Pues no lo sé, pero... A ver... Cumplir años... Con... La mejor salud posible... Pero es que en verdad... Una persona... Con 100 años... Con la mejor salud posible... Mmm... Ya está jodido... O sea... Lo mires por donde lo mires... Está muy jodido esa persona... Así que... No... No... El 33% dijeron que no... Mmm... Mmm... A ver... No lo sé... Estaría en plan... Mirarlo... Desde otra perspectiva... Pero... Mmm... Yo creo que no... No... No lo haría así... Gratificación de paso... 50 monedas de oro... Mmm... Esa llama... O camillo... O lo que sea... Da un poco de miedo... A ver... Odeja de manada... 70% piensa como tú... Bueno... Bueno... No está mal... No está mal... No está mal... A ver... Soy una persona normal... ¿Qué queréis? Tampoco ibais a pensar aquí... Que iba a salir... Otra cosa... Bueno... Lo dicho... Si os ha gustado... Eh... Os agradecería que lo pusierais... En... En la cajita de los comentarios... Le dierais a like... Y lo compartierais... Si os ha gustado... Mmm... Y... Quisierais que contestara más preguntas... Eh... Ponerlo en... En la caja de comentarios... Y... Os suscribierais... La verdad que... Con eso poquito... Hacéis... Hacéis muy 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 poquito... Pero... A mí... Me ayudáis bastante... Así que... Si os ha gustado... Darle a like... Comentarlo... Y... Compartirlo... Bueno... Pues... Aquí termina... El vídeo... Y... Nos vemos en otro vídeo... Chao... Chao...